Dime por qué tan solita a quien esperas Dime lo que necesitas y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica calma mi ansiedad Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Y a probar saca mi historia y después de hoy Quizá no se dará otro chance de mí tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy, tempos de hoy Quizá no se dará otro chance de mí tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy y a todas yo me voy No lo pienses más bebé, pero ven, ven, ven que el día es hoy Aprovecha que aquí estoy y a todas yo me voy No lo pienses más bebé, pero ven, ven, ven que el día es hoy Deja que la clínica haga el trance Quizá no habrá otro chance, tu daddy se reporte y te va a dar un buen avance Será rico el romance, ninguno estará a tu alcance Recuerda que mi cuenta cuenta con un gran balance Ya lo sabes baby, sígueme camino, tengo lo que quiere Que yo estaré aquí, yo me voy Comiéndote a besos Suélame conmigo, suélame conmigo, suélame en el amanecer Comiéndote a besos Y dale yankee, no voy a llorar y llorar Y aprovecha que aquí estoy y después de hoy Quizá no se dará otro chance de mí tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Quítale aprovecha que aquí estoy y después de hoy Quizá no se dará otro chance de mí tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Se acabó la espera, aquí llegó tu rufián mami El de los chiques es el millonario Yo te busco de noche Te sacan pasial en el coche Te quito el broche, ven y hagamos un derroche Pero aprovecha el chance, brota que te canse Yo no voy a parar mamita, ven hágame un romance Soy lo que necesito y lo más que desea No te hagas, descanta conmigo pa' que todos te vean Sígueme camino, tengo lo que quiere que yo estaré aquí Comiéndote a besos Suélame conmigo, chula que lo digo, suélame ver el amanecer Comiéndote a besos Dime por qué tan solita, ¿quién esperas? Dime lo que necesitas y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica, calma mi ansiedad Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Y dale aprovecha que aquí estoy Y después de hoy quizá no se dará otro chance De mi tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy Y a todas yo me voy Somos la autoridad con mucha calidad Millones récord, el cárter récord, músico alabado Menes, mucha calidad, prestigio Ok Ua, ua, ua Ua, ua Ua, ua 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 Ua